Soy Frantic No sé cómo lo hago, solo fluye en el verso Siempre dame más money, que yo no me paro Reviento si hago el vago, lo mío es intenso No hay un paso atrás pa' mí, sudo, respeto y descaro Mira qué bien suena, estilo profesional Me gasto los billetes, te empalmo desde el sofá No hago basura, entiendes, tiene que sonar un clap Si por conciertos deprimentes, luego quieres cobrar El rap no es un negocio, pero tú, mira lo igual Yo también empecé sucio en el trastero de mamá El placer es obvio, lo aprendí a priorizar Y por seguir siendo inocente, me propuse mejorar Cargando piedras en la vía, llegó mi oportunidad Soy Edmenudas, me lía, pero aprendí a rapear Me he hecho dos espías, Rogan Roaz y Respec Mar detrás Creo en las miradas frías, que se explican sin temblar Maletas, trenes, ciudades, y acabo de empezar Respeto que suene corjo, pero también la humildad Ya está, perder o ganar Lo demás, me he quedado sordo ya De tanto escuchar, no sé cómo lo hago Solo fluyo en el verso Siempre dame más, mami, que yo no me paro Reviendo si hago el pago Lo mío es intenso No hay un paso atrás pa' mi Sudo, respeto y descaro Yo no creo en la suerte, amigo Lo mío es el sudor Mi firme camino de frente, mi martillo percutor Pido mi estilo de siempre, ha sido rap and roll Lo mío se extiende, Montana versus Malcolm Ford Siempre en carretera, más sin disco mi camión Tranquil que todo llega, estén o paro en tu estación Si puedo, pro colega, entiende aquí, me enya tu tono Me expimo la sesera, lo vuestro es corrupción Sudo frío de repente, menos cámara y acción ¿Quieres sentirlo, vente? Dejo mi espalda, bro Llevo escrito en la frente fotos y esto es revolución Solo quieren sonar fuerte, se salen de la balón Realidad, Sehoff sorprende, respiro en el subidón Cada paso más fuerte, cuando cae el telón La mitad no entiende, como yo al reloj Pregúntale a mi gente cuando para este cabrón No sé cómo lo hago, solo fluyo en el verso Siempre dame más, mami, que yo no me paro Reviendo si hago el pago Lo mío es intenso No hay un paso atrás pa' mi Sudo, respeto y descaro Suena bien ¡Fuck!